¡Vamos! ¡Pícalo! ¡Pícalo! Me está rebotando para ganar a la pelea ahora ¡Esto lo hace todos los días! ¡Voy a leerlo! ¡Voy a ser colorado! ¡Eso es que yo con esto! ¡Pícalo! ¡Pícalo! ¡Vamos! ¡Pícalo! 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 ¡Vamos! ¡Pícalo! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Pícalo! ¡Vamos! ¡Pícalo! ¡Ay! 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 ¡Pícalo! 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 Voy al negro 10 al negro 10 al negro Vamos, vamos, pica los poños Vamos poños